hola hoy aprenderemos a presentar nuestra solicitud de acogimiento al fraes la cual sólo podrás presentar a través de su nat virtual ingresando a su nato operaciones en línea con el código de usuario y la clave sol una vez que ingresaste los datos mencionados debes ubicar la opción mi fraccionamiento solicito fraccionamiento fraes generación de pedido de deuda donde seleccionarás la entidad por la que solicitas fraccionamiento sea tesoro aduanas o fonavi luego envía la solicitud y esperas unos minutos e ingresas al formulario virtual 1700 empiezas a elaborar la solicitud seleccionando la deuda que piensas acoger y eligen la forma de pago al contado o fraccionado en caso elijas fraccionado ingresa el número de cuotas por la que solicitarás el fraccionamiento haces clic en validar y luego en grabar genera la solicitud y esperas unos minutos terminada la generación de la solicitud puedes visualizar la constancia presentación de la solicitud de acogimiento al fraes la constancia de presentación contiene los datos de la solicitud de acogimiento esta constancia la puedes enviar a tu correo o si deseas la puedes imprimir si quieres ver el reporte de la solicitud de acogimiento debes entrar a consulta estado de pedido y deuda y esperar unos minutos en el reporte podrás visualizar los datos de la solicitud y la deuda acogida recuerda que la resolución que apruebe o deniegue tu solicitud de fraccionamiento será notificada a tu buzón sol